Yeah, hey, 2740 Puente Alto Represente L Fabiano Y Griega Chegaralega 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 más Sobre la music voy caminando bien volao Y el efecto no se me ha pasao Próbalo tu si, pa' que sienta el ritmo bien pegao Liricas llegan de to' lao Siente la music voy caminando bien volao Y el efecto no se me ha pasao Próbalo tu si, pa' que sienta el ritmo bien pegao Liricas llegan de to' lao Microfona andamos inspirao Ya tu sabes con la lírica en to' lao Voy prendiendo feeling musica a mi lao Ese camino es largo yo no he parao Tengo hoy mil perrafos que escribir Hoy me siento bendecido voy a vivir Reando musica pa' mi gente voy a seguir Y con lo mío a mi lao fumando weed Tengo hoy mil perrafos que escribir Hoy me siento bendecido voy a vivir Reando musica pa' mi gente voy a seguir Y con lo mío a mi lao fumando weed Dime, dime si sientes el beat Cuando suena a mi me hace feliz Algo dentro me impulsa a seguir Dime si sientes el ritmo que fluye en mi Dime, dime si sientes el beat Dime, dime si a la música te entregas Aquí nos relajamos con ritmo bueno a las venas Solo tienes que dejar cualquier tipo de problema Vacilando aquí tranqui cada uno con su tema Yo solamente te quiero explicar Cómo lo hacemos a la hora de crear Cómo yo pierdo el control de la musa Mi cora más brisa no quiere parar Oye mi panda a la hora de quemar Tranquilo mi guacho a la hora de navegar Sin salvaguita yo puedo nadar A contra corriente yo voy a ganar Sigo avanzando ese es mi plan Mi corazón me pide man Rola ceblón quiero fumar Tengo una ceba mejor que las can Temor ni presión mi canción Con el flow elevado te quiero mostrar Que la música hoy día me dejo llevar Dime, dime si sientes el beat Cuando suena a mi me hace feliz Algo dentro me impulsa a seguir Dime si sientes el ritmo que fluye en mi Dime, dime si sientes el beat Cuando suena a mi me hace feliz Algo dentro me impulsa a seguir Dime si sientes el ritmo que fluye en mi Suena la music hoy caminando bien volado Y el efecto no se me ha pasado Probalo tu si pa' que sienta el ritmo bien pegado Liricas llegan de to' la Suena la music hoy caminando bien volado Y el efecto no se me ha pasado Probalo tu si pa' que sienta el ritmo bien pegado Liricas llegan de to' la Yo! Yo! Yo le Fabiano y llega a la casa 2740 Expone! Ja ja! Representing the house Y llega Fuente alto ¡Suscríbete al canal!